Oye, maestro, tú sabes lo que aprecio, lo que hacemos juntos, las travesuras que hacemos, las investigaciones que nos presentas, el estar compartiendo el proyecto, lo que se viene, pero ya el colmo de los colmos es que hoy se destapa en redes sociales un secreto que yo no quería compartir, pero es importante, te voy a pedir tu opinión porque, pues porque alguien como tú, maestro, tienen que darme su opinión, estoy muy conmovido porque Pedro Ferriz Cíjar acaba de destapar que, pues que casi casi estoy enamorado de él, ¿saben por qué me envidia Vicente Serrano? Soy todo lo que desea en la vida, inteligente, conocido, respetado, honesto, en realidad quiere ser yo, estos están muy locos, ¿no? Ahora resulta que nosotros queremos ser como ellos, ah, pero le faltó a su inteligente, conocido, respetado, honesto, chayotero, golpeador, mercenario, golpista y hasta creyente de extraterrestres y de la magia negra y las, ¿qué cosas, Ricardo? A ver, Ricardo, tú no eres nuevo, no eres novato, tienes larga trayectoria en los medios, ¿te había tocado ver cosas así en tu larga carrera? Porque has pasado por diferentes medios, ¿la neta te había tocado ver esto? Fíjate, querido Vicente, que no me había tocado verlos, honestamente, y yo veo ahí un asunto absolutamente delirante, y bueno, a lo mejor te está tirando ahí el can, este personaje, porque a mí no se me hace, es que, es que, es que dicen que de tal palo tal astilla o de hijo de tigre pintito, ayer me burlaba, el presidente se burló también de Pedro Ferriz de Conn por las mamarrachadas estas de que se practica la magia negra en Palacio Nacional, es más, ayer que me tocó ver de pasada a Jesús Ramírez Cuevas, también nos carcajeábamos de eso, y ahora, ahora su hijo con él, no, 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 y luego Lourdes Mendoza amenazando a Eduardo Esquivel Ancona, y luego, y una tras otra, caso tras caso, carambas, estamos ante un momento histórico, Ricardo, para mal, tristemente, en este negocio, en nuestro país, ¿no? Al contrario, querido Vicente, al contrario, diciendo en esta ocasión de ti, estamos en un momento histórico muy bueno, no para los periodistas independientes que habitamos este ecosistema, sino para la gente, porque está viendo ya de cuerpo entero, cuáles son los argumentos de estos personajes, y se está dando cuenta ahora, con datos duros, que esta gente nunca supo absolutamente nada de periodismo, que sus análisis siempre fueron sesgados, y mirando a las clientelas, me parece que es un momento histórico muy, muy relevante, porque los periodistas, las periodistas independientes, están desbancando a estos aureos del periodismo, a estos aureos del análisis derechoso, y vienen con mucho empuje los medios de comunicación corporativos, los medios de comunicación, perdón, independientes, y estos personajes, pues, se han quedado ya boqueando, tenemos a este sujeto, Pedro Ferriz de Con, y toda su familia, que ya creen en extraterrestres, que ya creen en brujería, que ya están imaginando que que tú estás enamorado, en fin, todas estas tonterías, decía el presidente López, que mueven a risa, pero la verdad es que están bien sonidos, ya, ya, mira, te, te, te conozco, te te conozco, y esa risita es la que calienta, es la que calienta.